Lucy es el nombre del homínido austrolopiteco más antiguo del mundo, una hembra africana descubierta por antropólogos occidentales bautizada como la protagonista de la canción de los Beatles. El nombre elegido puso de manifiesto, una vez más, la superioridad del norte frente al sur, obviando a todas las mujeres africanas que podrían haber prestado su nombre a este hallazgo. Bajo este hecho, una veintena de artistas de África han unido sus obras para trasladarlas al Museo de Arte Contemporáneo de León y demostrar así la importante visión femenina de este continente. Fotografías, dibujos, documentales y performance componen el Iris de Lucy. Esta muestra reivindica el origen de la humanidad, la inmigración, las problemáticas sociales y las emociones de las mujeres africanas. La religión, la mezcla de culturas y los intereses económicos son tres pilares que marcan el devenir de estas poblaciones y que también se pueden ver plasmados en esta exposición. El Iris de Lucy podrá visitarse hasta el 12 de junio en el Musac de León.